Y me da ganas de leer una poesía que escribí hace mucho tiempo, muchos años acá en las islas y que una vez me lo premió el día del isleño, ¿sabes cómo se dice? Se llama isleño. Palabra dulce, palabra cortita, ¿qué significa? Cielo, árboles, tierra, viento, lluvia, fuego, amor, amor, cariño, abrazo tierno, abrazo fuerte a quien tenemos cerca. Vivimos solos, nuestros vecinos están lejos, nos acompaña nuestra música, el silencio, que es música de la naturaleza. Vivimos mirando y escuchando el viento, vivimos mirando y escuchando el cielo, vivimos mirando y escuchando el agua, así sabemos cuando debemos usar el machete y cuando el agua daña, si es tiempo de poda o de tiempo de hundir la pala y la zapa. Todos lo hacemos con nuestros cuerpos que son fuertes, con nuestros cuerpos que no duelen, ni con bolsos, ni arrastrando canoas, ni amarrando y desemarrando sogas. Y no nos asusta la marea si todos estamos en casa. Fuerte el cuerpo y tranquila el alma, conocemos el suelo que pisamos. Sentimos el alma de la naturaleza vibrar dentro de nosotros y nosotros vibramos en ella. Un beso grande, Radio Ceibal. Estás escuchando Radio Ceibal. Una marea de voces. Una marea de voces. Radio Ceibal. Voces que navegan. Un beso grande, Radio Ceibal. Un beso grande, Radio Ceibal. un beso grande, Radio Ceibal.